Estimado usuario de esta aplicación, es necesario que actualice la misma para que pueda seguir recibiendo correctamente los mensajes y para que pueda utilizar las nuevas funcionalidades. Para realizarlo, siga estos pasos. Primero, diríjase a la tienda de descargas de aplicaciones de su teléfono, como el ícono que aparece en pantalla. Segundo, escriba Amanecer con Dios. Tercero, identifique la aplicación con nuestro logo y luego haga clic en Actualizar. Con esos pasos ya tendrá actualizada su aplicación. Le agradecemos seguirnos cada día para recibir de la Palabra de Dios. Bendiciones para usted y su familia. ¡Gracias!